Preparan una campaña especial que será lanzada a finales de mayo, con el reinicio de operaciones de líneas aéreas a partir de junio, según informó Darío Flota Ocampo, presidente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, quien mencionó que líneas aéreas de Canadá, Estados Unidos y Europa ya confirmaron que sus llegadas al Caribe mexicano, con lo que se espera reactivar principalmente el turismo de convenciones y de bodas. La campaña que alistan va enfocada a la promoción y reactivación del sector. Algunas de las aerolíneas que a través de reuniones virtuales nos han anunciado que reanuda su operación al Aeropuerto Internacional de Cancún son Air Canadá, Air Transat, Delta, Airlines, Compa Airlines, Air Europa, Sunwind, Southwind y Aeroméxico, que iniciará sus vuelos desde Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con Aeropuerto del Sureste, las operaciones que mantienen de manera diaria son de 39, una caída de 90% y que ha llevado a mantener solo una terminal funcionado de las cuatro que tiene la terminal aérea. El inicio de los vuelos también impactará en los centros de hospedaje, por lo que algunos de los que se mantienen cerrados ya están abriendo sus canales de reserva. Algunos anunciaron que a partir del 1 de junio reinician operaciones. Aeropuerto Internacional de Cancún